Creo que lo que más me cuesta hacer videos es la introducción porque nunca sé qué decir y me da mucha vergüenza. Hola a todos y todas. Espero que anden súper bien. Yo estoy acá en la cama, domingo, muy domingo. Y en esta ocasión vengo a hacer un experimento, un experimento conmigo misma y con mi maldita adicción a TikTok. Los puse en un trípode. Ayer me pasó una situación que dije, basta, o sea, este es mi límite o no. Hay que ver si funciona o no. Pero llegué a un cumpleaños a la una y media de la mañana más o menos y hasta las tres, tres y pico no me fui a dormir. ¿Por qué? Porque estaba viendo TikToks. TikTok, ta, 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 tipo uno atrás del otro, uno atrás del otro. Y llegó un momento y dije, loco, pará. Porque además, ayer tuve un día largo, entonces estaba cansado. O sea, si llegaba a la una y media me podía dormir a las dos, ponele, porque estaba cansada. Y el caso de ayer no es un caso especial. Me pasa todos los días de mi vida, todos los días antes de irme a dormir, estoy media hora mínimo viendo videitos. Estoy en el trabajo, no llega nadie, o sea, no tengo que atender a nadie, veo videitos. Estoy en el colectivo, veo videos. Estoy comiendo, veo. Nada, es como, yo siempre me quejo y siempre digo, no, no tengo tiempo y estoy, no sé si me va a pasar la vida y no estoy haciendo nada y qué sé yo. Y claro, ahora, bueno, termine de filmar, les voy a buscar en el celular cuánto tiempo de pantalla, o sea, cuánto tiempo de TikTok consumo. Me acabo de fijar y paso dos horas, como el promedio de dos horas por día viendo TikToks. Dos horas, dos horas, dos horas que puedo estar haciendo otra cosa. Y ya, y les repito, o sea, no me parece que sea algo mal y algo recreativo y algo como para, no sé, tipo fines de semana, estás aburrido y no sabes qué hacer, mirás un par de TikToks. Está bien, no pasa nada, pero dos horas por día es un montón, es muchísimo. Entonces dije, basta, loco. Hoy domingo me voy a fumar en pipa, no saber qué hacer, porque además no es que no sé qué hacer. Tengo un montón de cosas para hacer. Tengo para ordenar mi cuarto, tengo para ver películas, tengo para, no sé, salir a caminar. Puedo hacer millones de cosas. Tengo un libro que lo que hago a la noche en vez de leer es, me pongo a ver TikToks. Entonces digo, loco, basta. No. Así que este experimento social es básicamente eso, o sea, una semana sin usar TikTok. O sea, no usar, me voy a desinstalar la aplicación. Por más que, porque claro, además de eso, siento FOMO. O sea, fear of missing out. Eso significa FOMO. Como que me da miedo perderme cosas. Y algo que, un paréntesis que quiero hacer y una aclaración a este experimento. Ver Reels de Instagram tampoco cuenta, o sea, tampoco voy a ver, pero Instagram no me lo voy a desinstalar porque es una red social que uso. No para trabajar ni en pedo porque no trabajo de Instagram. Pero cada tanto subo, tipo, amigos, subí un video nuevo a Instagram, ¿no? Que vay de voy, vayan a seguirme. Sumando a esta pérdida de tiempo, con el celular que realmente no me suma nada porque ayer me ponía a pensar que me suma, no me suma absolutamente nada ver videos. O sea, sí, capaz aprendo o escucho cosas nuevas o me entero de chismes o veo recomendaciones de películas que digo, ah, mirá qué copado, tipo, puedo ver esto, pero me puedo meter en Letterboxd y veo igual qué películas hay, pero no importa. Algo que me pasa con TikTok es que yo subo contenido o algo así, tipo, subo videos y recomendaciones de películas y cosas que aprendí en la facultad o datos curiosos de cine. No subo mucho, pero subo un poquito. Y algo que me pasaba es como que me pasa en realidad. Siento que es una herramienta de trabajo y esto va entre comillas porque no soy una influencer. Entonces, no es que si no hago contenido en TikTok, dejo de comer. No, o sea, simplemente es como un pasatiempo, un hobby que me gusta y que aprendo. Entonces, también digo, bueno, ¿cómo voy a dejar TikTok si es una herramienta de trabajo? Porque me pasó que hay bastantes videos que, tipo, los subí y tienen como buen alcance. La gente los ve, comenta, le da like, se los guarda. Entonces, digo, ¿estaré haciendo bien, tipo, borrándome TikTok una semana? I don't know. Capaz es encontrar el equilibrio. Ya veremos en qué termina esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque son, no sé, creo que serán las doce y media y yo ahora estaría viendo TikToks hasta la hora de comer. Pero me voy a poner a ordenar un poco el cuarto. Exactamente eso. Ah, bueno, primero obviamente voy a eliminar la aplicación. Como buen domingo, llegó el momento de la siesta. No sé qué hacer, porque claro, llega el momento, o sea, en este momento estoy mirando videos. Entonces me puedo pensar, bueno, me pongo una película y capaz me quedo dormida o me engancho y punto. O, no sé, me pongo a ver fotos. Pero digo, reemplazar una cosa por la otra. Y ir haciendo lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, si yo me pongo a ver la tele y me quedo dormida, quizás es lo mismo. Entonces, no sé, voy a hacer el intento de no usar nada o leer un rato y, nada, y dormir. Bueno, me dormí como dos horas de siesta y me dormí re rápido y soñé un montón. Pero soñé con TikTok. Dios, qué talada que soy. Pero soñé que me llevaban notificaciones y que no las veía. Pero, nada, me he re dormido, así que la verdad es que bastante bien. No tuve que leer ni nada, o sea, me acosté y cerré los ojos y ya está. Eso quizás porque estaba bastante cansada. Capaz me pongo en una peli, pero vuelvo a lo mismo de antes. Quizás es como estoy reemplazando TikTok con una película que bien pedo es lo mismo. O sea, claramente ver una película es mucho más enriquecedor. Bueno, terminé de ver la película, vi Body Dabble de Brian de Palma, que era un pendiente que tenías un montón. Y me re gustó, recomiendo. Y la verdad es que la vi, o sea, a mí me pasa que cuando veo películas acá en casa, suelo frenar y agarrar el celular y mirar dos TikToks. O sea, es como, tengo como ese, ¿cómo se dice? Como ese toktik. Como ese acostumbre de no mirar la película de corrido y hoy me la vi, completita, completita, tipo, frené un toque porque me estaba quedando sin batería en la computadora. Pero nada más. Y nada, la verdad que era bien. Ahora me voy a ir a bañar. Justo hoy domingo como que no se me está complicando mucho porque, no sé, no, no, no sé. Seguramente a la noche, que dormí bastante siesta, sí se me complique porque no voy a tener sueño y, generalmente, tipo, a la noche es cuando más TikTok veo o antes de irme a dormir. Nueve y media, ya comí. Tengo sueño. Oh, qué raro, yo teniendo sueño. Sé que si me acuesto, lo más probable es que no me duerma, así que voy a editar un rato, porque seguramente me acueste, le da un rato y me vaya a dormir. Porque mañana me levanto temprano. Good morning. Ayer me dormí como a las, eso, de las diez y media, me acosté. No usé el celular, claramente, o sea, ni Instagram ni TikTok. No miré la hora, pero sé que estuve un buen rato, tipo, 40 minutos para dormirme por lo menos. Y no dormí muy bien, pero no dormí muy bien porque ya, como que no dormí con tanto sueño, no dormí con tanto cansancio. Pero estoy en el trabajo y no hay internet. Así que tampoco estoy usando nada. Estoy, tipo, esperando a que llegue gente para atender. Y si hay que ordenar alguna que otra cosa, haré eso, pero ni escuchar la radio puedo. Vinimos a chequear cómo estaba Mili. Porque la verdad es que... Ya no sé qué hacer. Resumen, día 2. No se me hizo necesario el absoluto TikTok. Sí tengo que admitir que en los viajes en auto miré bastante Instagram. No Reels, sino tipo las historias y un poco del feed. Bastante Twitter que no suelo usar mucho. Y antes de comer, que, tipo, viste, que te avisan a comer y entre que está la comida y que te avisan, pasa un tiempito, unos 15 minutos. Y, nada, medio como que dije, uy, qué ganas de ver TikToks. O sea, este sería un buen momento. Y nada, estoy bastante cansada. Yo no sé si es por toda la medicación que tengo encima. Así que solamente siga viendo la peli y me quedé dormida viendo la película. Hoy, día 3, sin TikTok. En vez de ir a la mañana, estoy yendo a la tarde al trabajo. Así que me bañé, me hice la skin care, como vieron. Tengo un tiempito hasta que me vaya. O sea, tengo que almorzar y qué sé yo. Así que me voy a poner a leer hasta que, nada, me tengo que cocinar e irme. No es solo que sentís que te estás perdiendo de algo. Pero, mira, los adolescentes que atiendo, que no tienen redes sociales, te puedo jurar que están mejor que los que tienen. Eso sí lo veo. Pero es verdad lo que decís. Me estoy perdiendo algo. Pero después, cuando sos más grande y tenés una cita y te dicen no tengo redes sociales, me interesás. Disfruta la vida. No sé si admiro la palabra, pero me gusta cuando tienen un concepto de estoy menos preocupado por el teléfono, por ver lo que muestro y más preocupado por vivir en algún punto. A mí me divierte mostrarlo o hacer lo que hago en un montón de cosas. Pero porque me gusta hacerlo, me parece divertido. Pero también chocarme con alguien que diga no estoy preocupado por eso, estoy preocupado por vivirla y que quede como guardado en mi retina y ya, me parece que está bueno. Acabo de poner un límite en Instagram de 30 minutos diarios. Estamos a martes, o sea, hasta el domingo tengo 30 minutos para usar Instagram por día porque me estoy yendo de mano y estoy tipo mirando todas las historias. Estoy mirando mucho feed y no, tampoco, o sea, no me sirve. Llegué 20 minutos antes a la psicóloga. En esto, o sea, ahora es cuando digo como, bueno, capaz estaría bueno tener tipo, usar TikTok o Instagram como para entretenerme, que se me pase el tiempo y ya está. Algo que estaba escuchando bien en la radio, que les puse un pedacito porque no llegué a grabar todo. Es esto que decía como que las redes sociales efectivamente como traen más ansiedad y como hace que quieras comparar. Como que todo el tiempo estás mirando algo que no tenés y que también trae FOMO. Esto que les explicaba como Fear of Missing Out. Me traje libro para leer porque ya sabía que esto podía llegar a pasar. Así que seguramente me lea un ratito. Un poco de libro y después, nada, tengo terapia. Volví de la psicóloga y me puse a cocinar para seguir cocinando. Pues una sopa de calabaza. Primero por la muela y segundo porque mis padres se van y, bueno, nada, como no estoy con las redes sociales, dije, ¿por qué no cocinar? Y, o sea, en realidad tenía ganas de volver y ponerme a ver una peli. Quiero ver otra de Brian de Palma, pero seguramente la vea después de comer. Y, bueno, ¿qué onda la gente? Cuarto día sin TikTok. Bastante bien. Hoy usé bastante Instagram también. O sea, de los 30 minutos ya me quedan 10 y son las, o sea, 10 minutos disponibles. Son las 4 de la tarde. Jugado. Ya me anoté un par de cosas que tengo que hacer. Y, o sea, hasta ahora que voy como por la mitad, la sensación que me da es que estoy haciendo más cosas. Estoy haciendo los pendientes que tenía que hacer. Hay un curso que lo tengo hace un montón ahí tirado para hacer y lo voy a hacer. Mando unos mails. Estoy viendo películas que tengo hace un montón de tiempo como ahí pendientes de ver. Honestamente era como que, bueno, después las hago y me quedaba viendo TikTok. O sea, literal, al medio como que TikTok es como un evasor de, no sé si evasor de la realidad, ¿por qué no? Pero sí, esto sí, he hablado en terapia también como que cuando no tengo ganas de hacerme cargo o como cuando no tengo ganas de afrontar la realidad, lo más cómodo es tirarme de la cama y ver TikToks y no hacer nada. Fuimos a Simplicity, me compré un protector solar que no tenía y un protector térmico para el pelo. Y ahora me voy a poner a ver una peli. Y me la voy a poner a ver acá sentada, porque siempre la suelo ver en mi cuarto. Y en las líneas generales me quedo dormida. Entonces voy a aprovechar y las vamos a ver acá. La concha de mi madre, el final. Esto es cine, esto es cine. Son las 3 de la tarde y volví al trabajo, almorcé, intenté dormir un rato, pero no hubo éxito porque aparte, nada, vinieron a buscar el perro, no importa. Así que estoy por poner a editar, todo bien, no mucho más para decir, honestamente, más de lo mismo. Es de noche, son como las 8 y me estoy por juntar con una amiga, pero me junto a las 9. Tipo, estoy como a mago que voy a abrir TikTok y digo, ah no, claro, no lo tengo. A mago que voy a abrir Instagram y ya no tengo tiempo, tipo, no tengo límite. Entonces es como, ¿qué hago? Día 6 sin redes. Hola, hoy y ya son las 5 de la tarde, mi idea que hora es. Ahora estoy cocinando porque vamos a hacer como un trend de TikTok justamente con unos amigos. Tenemos que llevar comida con nuestras iniciales. Y nada, bien, no tengo mucho para contar. Ayer me junté con Charo y la única situación que dije, uy, que fui acá, es que cuando me volví, que me volví en colectivo, me había olvidado los auriculares. Entonces no tenía nada para hacer, no podía escuchar música. Ahora, Instagram ya se me había terminado, tipo, el tiempo. Y bueno, no tengo TikTok. Y Twitter ya estaba como aburrido. Así que disfruté del viaje sin nada. No estuve muy tentada de nada. Hubo mucho trabajo en el trabajo. Normal. Pero como que ni. Así que me da como la sensación de que cada día que pasa es como, lo siento menos. Milanesas. Bueno, y mientras se hacen las milanesas, estoy terminando un curso. Lo había sacado en octubre, me parece, del año pasado. Y nunca lo había terminado. Es un curso de comunicación social. Y nada, vamos avanzando. Ya es domingo. Son las ocho y media de la noche. Ayer, sábado, no grabé nada porque iba a ser como un día más de lo mismo. De yo haciendo cosas y sin usar TikTok. Hoy domingo me lo volví a instalar. Cuando lo abrí, la verdad es que tenía bastantes notificaciones. Por esto que les contaba como que yo ya venía subiendo videos. Entonces tenía likes de gente que había puesto los videos. Pero nada, fue como, ok. Entré, vi un par de videos que me habían mandado. Tipo, gente, amigos y qué sé yo. Y no lo usé más. Y después estuve haciendo cosas y qué sé yo. Así que nada. Pero acá les va mi conclusión final de este experimento. Que en realidad es un poco un resumen de todo lo que estuvimos hablando. De todo lo que estuve hablando esta semana. TikTok es una red social que está buenísima. Que te puede entretener. Que hay un montón de contenido. Y todo lo que vos quieras. Pero es un anulador de tiempo. Si vos no sos consciente. Y con toda la gente que lo charlé. Porque yo iba charlando con la gente. Tipo, a mis amigos les iba contando como, no, sí. Porque estoy como dejando de usar TikTok. Sí, o sea, a mí me pasa que puedo estar una hora y media. Y no me, bueno, una hora y media capaz es un montón. Puedo estar, no sé, 40 minutos y no me doy cuenta. O sea, miro el reloj y digo, ya pasaron 40 minutos. Entonces es como un poco eso, ser un poco más consciente del tiempo que uno invierte o gasta. Depende de cómo lo quieras ver. En esta red social tan adictiva. Y después, nada, un poco esto de lo del FOMO. La verdad es que no lo sentí prácticamente. O sea, como que en ningún momento. Quizás pasó poco tiempo. Capaz si no uso la red social por tres meses. Ahí voy a decir, ay, ok, me estoy perdiendo de cosas. Pero en una semana como que no lo sentí demasiado. Sí tenía como el chip o el hábito de entrar al celular y decir, bueno, voy a ver un. Y no veía nada porque tenía desinstalada la aplicación. Y sí lo noté con Instagram que abría Instagram. Y digo, pero acabo de abrir Instagram y no hay ninguna historia que me interese ver. O no hay nada particular que me interese ver. Es como ya el hábito de entrar para hacer algo. Que es innecesario. Y, o no, bueno, no sé. Yo creo que es innecesario. Digo, no tengo, no es que trabajo de esto. O qué sé yo. O sea, tranquilamente podría no usarlo. Y ahora sí, hasta acá el video de esta semana. Espero que les haya gustado. No sé, obviamente que esta fue mi experiencia. Los invito a que lo hagan. Porque está bueno como hacer una desconexión de repente. Y nada, eso. Díganme si quieren que pruebe algo más. O si hay algo que dicen, tipo, no, Mechi, tenés que hacer, no sé, tres meses sin Instagram. Ni idea. Igual no lo voy a hacer. Díganme si quieren que pruebe algo nuevo. Y con gusto los voy a leer. Y si me animo lo hago. Y bueno, nada. Eso. Gracias por ver. Gracias por estar. Gracias por interesarse en los videos. Y nada. Eso. Nos vemos en un próximo video. En un próximo videazo. Y... Ah, bueno. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Compartan, chicos. Suscríbanse. Que es gratis. Y hay contenido de calidad acá. Bueno, los amo.